No podemos vivir solamente del reto, ahora vamos a trabajar piernas. Y qué mejor que en mi gimnasio favorito, mi esquina de mi cocina. Vamos a comenzar. Abrimos base, nos aguantamos para hacer un calentamiento, cuerpo bien pero bien derechito. Mira mis rodillas acá, cuerpo derecho, bajo, bien suavecito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Aquí en la medito nos ponemos en punta. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Y ahí mismito abrimos base. Y vamos. Uno. Dos. Cueblo derecho. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Juntamos base bien, bien pegaditos. Y hacemos punta. Es uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Abro base nuevamente. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres. Ocho. Y pegamos pierna. Cerramos la base. Y hacemos punta. Es uno. Cuerpo bien derecho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Y así completamos el calentamiento. Vamos a los trabajos específicos. Abro base. Voy aquí, doblo rodillas. Y esta piernita es la que sube. Mira, bien, pero bien cortito. Míralo aquí. Bum, bum. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Mirad, esta rodilla siempre se quedó alineada con ese pie. Voy a lo otro lado. Prepárate. Que parece que no moja, pero empapa. Ven aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Echando fuego, echando fuego, echando fuego, echando fuego. Abro base. Míralo aquí. Abro base. Esta se va a quedar ahí, la derecha. Y la que va a juntarse es la izquierda. Voy aquí. Uno. Dos. Con mucha calma. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Me voy al otro lado. Acomodo. Y llevo. Está el frente. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Parece que no mojan, pero empapan. Y no pueden faltar ni a los movimientos cruzados. Boom. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos al otro lado. La otra pierna permanece en el mismo sitio. Esa no se mueve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Parece que no mojan, pero empapan. Abro base. Manos arriba. Y uno. Es dos. Es tres. Es cuatro. Es cinco. Es seis. Es siete. Es ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Es cinco. Es seis. Es siete. Diez. Ocho. Y ahora estira uno. Vamos aquí. Oye, abre lo más que tú puedas. Lo más que tú puedas es la base. Vamos aquí. Abre María, qué rico se siente. Opa, po, po. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Con mucha calma. Uno. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mucha calma. Trabajo de piernas para ayudarnos con el reto. Dale que voy a ti.